La actriz Penélope Cruz es la nueva embajadora de Chanel y rostro de la campaña Crucero 2018 según anunció hoy la marca. Esto la convierte en la primera española en llevar este título. Cruz ha confirmado la noticia colgando una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al diseñador y en la que lleva un conjunto de tuit de la marca con el hashtag Genio, refiriéndose a Lagerfeld quien fue el fotógrafo de la nueva campaña. Suscríbete a nuestro boletín La ganadora de un Oscar asistió por primera vez a un desfile de Chanel en 1999 y desde entonces ha lucido atuendos de la marca para varias ocasiones importantes como los premios Oscar, Goya y el Festival de Cannes. En el 2009 también vistió un espectacular vestido negro, adornado con cadenas doradas de Chanel para la película, Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar. Hoy volvió a formar parte de los asistentes al desfile de alta costura otoño, invierno de la marca, pero esta vez con el título especial de embajadora de la Maison francesa, uniéndose así a los famosos rostros de pasadas campañas integradas por Creighton Stewart, Margot Robbie y Keira Knightley. Es una marca icónica y Carl es un genio. He estado siguiendo y admirando todo lo que hace desde que era una niña, por lo que es un gran placer trabajar con él, le dijo la actriz a W.W.D. Es el rey de la moda y la sesión de fotos fue realmente muy interesante. Estar frente a su cámara es una aventura. ¡Gracias!